¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué temoridades tenemos? Bueno, del fin de semana, arrancando por el día viernes, tenemos un accidente, siendo las 1 y 5 horas aproximadamente, en circunstancias que se tratan de establecer, se produce una colisión en la intersección de calle Guido Spano y avenida San Martín, entre dos motocicletas, una marca mundial, conducida por el ciudadano Miguel Ángel Bustos, quien circulaba por avenida San Martín, y una motocicleta marca Corben, conducida por el ciudadano Maximiliano Fuentes, quien aparentemente circulaba por la misma arteria y en el mismo sentido de circulación. ¡Opa! Bueno, en razón del accidente, el ciudadano Fuentes presentaba lesiones de carácter leves, según lo dictaminado por el médico policía, y bueno, en razón de ello se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con intervención de la fiscalía del doctor Ruiz. Sí. Bueno, el día sábado tenemos registrada una denuncia del señor Ignacio Guilanti, en la cual daba cuenta que de un mes a la fecha, autores ignorados le habían sustraído del Porsche de su vivienda, en calle Balcarce, al 215, una motocicleta marca Sanela 50, y bueno, en razón de ello se iniciaron actuaciones caratuladas burtos, también con la intervención de la fiscalía del doctor Ruiz. Tenemos otra denuncia registrada de la señora Rosana Narváez, en la cual daba cuenta que su hija, en circunstancia que se hallaba en el interior del bar Güí, constata la faltante de un celular marca iPhone 6, color dorado, de la empresa Movistar. Bueno, en razón de ello también se iniciaron actuaciones caratuladas burtos con intervención de la fiscalía del doctor Ruiz. Esto sería el día sábado, ya domingo por la madrugada, se iniciaron actuaciones por la ley 831, en la cual entre las 5 y 50 horas y las 6 de la mañana se procedió a la prevención de 4 masculinos mayores de edad, los cuales se hallaban originando disturbios en la zona céntrica, específicamente en calle Alén, entre Alcina y Mitre. Bueno, en razón de ello, personal de esta dependencia, conjuntamente con personal del grupo GAD, intervino, trajo a estas 4 personas aprendidas y se iniciaron actuaciones por la ley 8031, quedando a disposición del juzgado de paz letrado local. Bueno, del día domingo, tenemos una denuncia registrada del señor Pablo Baez, en la cual daba cuenta que autores ignorados, sin violencia, le habían sustraído del interior de una picape de su propiedad, la cual se hallaba estacionada en Zani, al 860, una cartera color marrón, de cuero, en la cual contenía en su interior 6.000 pesos, y tres cheques del Banco Provincia 1.6. También tenemos registrada la denuncia del señor Jorge Luis Martín, en la cual daba cuenta que entre las 14.30 y las 15.30 horas, ignorados le habían sustraído del interior de su propiedad, en calle Méndez, al 60, dos relojes pulsera y una billetera con documentación personal, bueno, la misma no contaba con dinero, sin documentación personal, y bueno, y un celular marca LG. Se iniciaron actuaciones caratuladas a hurto también, con intervención de la Fiscalía Descentralizada Nº 8 de Tebojo. Bueno, esto sería todo el resumen del fin de semana, Bavi. Bueno, Macaro, te agradezco mucho y ha sido brillante tu exposición y tu forma de decirlo, ¿eh? Muchas gracias y nos conectamos en cualquier momento. Bueno, buenos días. Gracias, de esta manera estamos así.